La saco, la saco y la saco todo ese mal viento A veces por el cansancio del trabajo Saludos y bendiciones a todos los que nos miran en nuestro canal Cuenca Limpia Pues me gusta aquí en mi puesto de trabajo realizar una sanación a la señorita Camila A nuestra bella modelo Voy a sacar todo lo negativo Para eso voy a utilizar el ají y el huevito Para ver de qué mal está sufriendo para utilizar las plantitas Como siempre en nombre de Papito Dios, Padre del Hijo del Espíritu Santo En nombre de Diosito que salga todo el mal viento Todo el mal aire, todas esas energías malas ¡Shh! 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 ¡Suscríbete al canal! Para los que no entienden lo que digo en quechua, estoy diciendo que salgan todas las salaciones, todas esas malas energías, todo ese mal espanto. En estas hojas es donde nosotros debemos hacer el masaje con el huevito, absorbiendo lo negativo de nuestro hígado. Por los ojitos, por donde también absorbemos la negatividad. ¡Suscríbete al canal! 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 Csshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshshsh Jesús, Jesús, José y María Jesús, Jesús, José y María Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús También voy a utilizar las sonajitas, esas maraquitas que también le ayudan a reactivar esas células dormidas a veces por el cansancio, por el estrés, por los nervios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les haya gustado amigos míos y lo disfruten, disculpen que estamos en el mercado, el ruido un poquito nos molesta pero lo hago con mucho amor. Gracias por ver el video. Gracias. No pasaron dos, tres meses. Tú te alejas y me dejas. No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas. En una copa de vino quisiera tomar veneno. En una copa de vino quisiera tomar veneno. Veneno para olvidarte, veneno para dejarte. Veneno para olvidarte, veneno para dejarte. Tú me juraste. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. Tú me juraste quererme, quererme toda la vida. No pasaron dos, tres meses. No pasaron dos, tres meses, tú te alejas y me dejas. Vivir en el campo, en el campo triste, vivir en el campo, en el campo triste. Que suenan bocinas, que las toco yo, que las toco yo. Que días tan bellos pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré, por esos viajeros. Si acaso la encuentren, dile que sin ella ya no existo yo, ya no existo yo. Porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba. Al morir el sol, al morir el sol, al morir el sol. Pascha mamita, pascha mamita, pascha mamita, pascha mamita, pascha mamita, pascha mamita, pascha, 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 pascha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!